Gracias por las palabras de cariño y no voy a cambiar nunca, espero que no. Todos los días le pido a papá Dios lecciones de humildad. Y cuando me he crecido un poquito, algo me pasa que me jala de nuevo la tierra. Lucho Borrego rompe el silencio sobre la salida de Carolina Sandoval de Suelta la Sopa. La noche de ayer domingo, el presentador del programa de espectáculos realizó un en vivo para compartir algunos detalles de lo que era para él los certámenes de belleza en Colombia. En el mismo compartió anécdotas, experiencias y puntos de vista. Mira, a ver, ¿cuál ha sido la reina colombiana que te ha gustado? Uy, qué pregunta, yo creo que por épocas. Entonces, me acuerdo que en mi infancia Shirley Sainz era mi favorita. Después, cuando conocí a Susana Caldas, fue durante mucho tiempo mi favorita. Después María Mónica Urbina, me acuerdo una época muy bonita de mi adolescencia, empezando la adolescencia. No obstante, los cuestionamientos por parte de los seguidores con referencia a qué pasó con su colega La Venenosa, evidentemente no se hicieron esperar, pues fue cuestionado sobre qué opina de las personas que hablan mal de su trabajo que les dio de comer. Otro cuestionamiento fue si es que extraña a Caro, respondiendo así. Lolis, te voy a contestar esto a medias, porque no puedo hablar más de eso, pero sí, mucho, 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 mucho la extraño, mucho. En el mismo respondió cómo es su relación con Vanessa Claudio. ¿Cómo te llevas con Vanessa Claudio? De lo mejor, de lo mejor. Me llevo súper bien con Vanessa, nos hablamos todos los días, a toda hora, nos queremos mucho, de verdad. Ha sido un angelito en mi vida. Asimismo, confesó que uno de sus sueños que aún le falta cumplir sería tener su propio programa. Lo digo, tener mi propio programa. Tener mi propio programa, pídanlo ustedes. A ver, este... Al tiempo quiso aclarar una confusión sobre un resfriado que muchos de sus seguidores creyeron que tenía. Todo bien. Ayer dijiste que estaba resfriado. No, yo no dije que estaba resfriado. ¿Cuándo dije que estaba resfriado? Ah, es que malinterpretaron. Cuando dije fiebre de sábado por la noche, me refería a la película. Porque estaba en la casa, era sábado en la noche y, no sé, de pronto empleé mal la palabra, pero me refería a la película, fiebre de sábado por la noche. Otro interrogante que respondió es cómo fue que llegó a Suelta la Sopa. ¿Cómo ingresaste a Suelta la Sopa? Bueno, yo era director de la revista TV y novelas y una vez me fui a almorzar con Carlos Medberg, que es uno de los dueños de Suelta la Sopa, uno de los creadores del concepto de Suelta la Sopa. Y con sus socios nos fuimos a almorzar y yo conocí a dos de ellos. Y en algún momento, en un cambio de mi vida profesional, yo quería pasar oficialmente a la televisión. Porque aunque ya llevaba tres años en el segmento de los lenguilargos de Despierta América con Verónica Bastos y Miguel Ángel Majuán, se me metió como el gusanito de la televisión. Ya llevaba en promedio 15 años haciendo los segmentos de TV y novelas para Escándalo TV, para El Gordo y la Flaca, para El Rojo Vivo. También había trabajado, creo que unos seis meses en el programa de televisión Paparazzi TV de Megatv durante, sí, como seis meses en la época de mayor éxito del programa. Así que ya tenía como este bichito metido ahí y pues me invitaron oficialmente a ser parte de Suelta la Sopa en octubre de 2015. Y bueno, desde ese momento estoy ahí, ya voy a cumplir, ya voy a cumplir cinco años. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.